La luna me brujó y me llevó de ti Veneno del amor que yo fue liberdí Y aunque en mi pecho ardió y me abrazó la piel Me estuvo dulce como la miel Tus ojos bandidos robaron tus cuentos La sangre y la vida de mi corazón No se entiende, no se promocan lamentos Suspido y llanto en pura pasión